Tu fragancia de mujer me llega a enloquecer y tu vives ausente y sin saber que yo sueño alcanzar tu amor alguna vez dulce mujer, dulce mujer Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada y que después te regalaré, te regalaré una flor rodada Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol serás mi enamorada, me lo dice el corazón Si te atreves a probar, no te arrepentirás mi sentimiento es puro de verdad Ven, la luna brillará y un grillo cantará Ya lo verás, ya lo verás Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada y que después te regalaré, te regalaré una flor rodada Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol serás mi enamorada, me lo dice el corazón Hola, mi amor, no te esperes, no hago más feliz a ti No sabes, no sabes cuándo te extraño Te conocí en verano Me enamoré en otoño, fuiste mía en invierno En primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte, ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco, te busco, aunque pasen los años Como te extraño, como te extraño Como te extraño, como te extraño ¡Muchas! 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 Abrazarte es lo que más quisiera Mírame, que siente mi dolor Estoy solo, sabes, te necesito Lloran mis ojos, si no estás Lloran mis ojos, si no estás Noches enteras Noches enteras, paso vivo pensando en ti Ya que el recuerdo es tuyo que no me deja vivir Dime a dónde yo me iré, si tú no estás Ya no estás, ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Soy el carmín que quitaste tus labios al besar Solo viento que tras tu ventana Hoy en sí va Recuerda, recuerda, recuerda que el tiempo atrás Lloran tus días, tus noches, tus despertas Recuerda, recuerda, recuerda que el tiempo atrás Lloran tus días, tus noches, tus despertas ¡América! Estoy seguro que otra boca mis besos borrará Pero la esencia de aquel sentimiento en ti Recuerda, recuerda, recuerda que el tiempo atrás Lloran tus días, tus noches, tus despertas Recuerda, recuerda, recuerda que el tiempo atrás Lloran tus días, tus noches, tus despertas ¡Eh, eh, eh! ¡Hey, hey, hey! Hoy es una noche muy tranquila que no puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor, que voy a hacer por ti, que voy a hacer Yo puedo tenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño amor, no se que hacer por ti, no se que hacer Ya será tarde, ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante, busca un amante para tu pasión Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante, busca un amante para tu pasión Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde, ya será tarde Si no te arrepientes mujer, busca un amante para nuestro amor Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante para tu pasión